Una casa, una parola, una calleja en pedra y una mujer siempre sola tras la ventana cerra Nadie conoce su nombre, ni nadie vive a su vera ni se ha visto a ningún hombre que le ronde las ojeras la gente sabe y no sabe y se muere por saber que ese rojo soqueteave tiene presa esa mujer hoy que con el tralas lo oí tiene presa esa mujer si no tiene quien la quiera porque hace echar la ventana a quien espera y espera de la noche a la mañana cual ha sido su pecado traslara, cual ha sido su tormento eso no lo averigua otras laras más que la luna y el viento hay sus martirios cañaos, hay sus martirios cañaos que a la cara se le asoma como dos lirios moraos hoy que con el tralas lo oí, hoy con el tralas lo oí y por fin una mañana la gente allí pudo ver que detrás de la ventana no estaba aquella mujer nadie se explica que el cuento ni lo que pudo pasar alguien dice que un lamento se escuseó en la madrugá y un hombre estaba tirado a la vera del portón con un cuchillo clavado ermita del corazón y que con el tralas lo oí, ermita del corazón la mujer de las ojeras ya no hace echar la ventana ya nadie espera y espera de la noche a la mañana cual ha sido su pecado traslara cual ha sido su tormento eso no lo averigua otra lara más que la luna y el viento hay sus martirios cañaos hay sus martirios cañaos que asomaban a su cara como dos lirios moraos ay que con el tralas loí ay con el tralas loí ay con el tralas loí Gracias.